¿Entrenador para qué? Bueno, primero para darle estabilidad al entrenador, que yo creo que él la tiene, él la tiene, y yo creo que en la casa se confía en él porque lleva muchos años, y ahora la sexta final que jugaba y es la cuarta que gana, y a partir de ahí pues yo creo que la tranquilidad viene con los títulos, porque el fútbol es exigente, bueno, pues es un título importante. ¿Y qué ha mejorado Luis de la Fuente? ¿En qué podemos decir? ¿Por qué nos ilusiona, nos tiene que ilusionar esta selección? Sí, porque hay cambios, hay diferentes registros, hay intentos de soluciones, no hay solamente una forma de jugar, esa forma es la que inicio desde un inicio de partido, y la mantengo hasta el final de una prórroga, ¿no? Hoy durante el partido, minutos 65, hay cambios. Luis André que no tenía más opciones que una, según tú. Tenía un camino, muy claro, sí, sí, un camino. ¿Colo uno? Sí, un camino donde se cambiaba, lógicamente tenía un camino, que es muy bueno si te sale bien, pero en el fútbol hay veces que no se puede jugar de una forma. ¿Luis de la Fuente es mejor entrador que Luis Enrique? Para mí sí. Para España sí, sabemos. Para la selección española sí. No, no pensé que España. Para mí sí. El entrenador es bueno o malo en la selección y en un club de tercera. No, bien. Según Fran, es mejor entrador Luis de la Fuente que Luis Enrique. Bueno, para mí sí, se puede poner, sí, sí, para Fran Garrido, Luis de la Fuente es mejor que Luis Enrique. Por ejemplo, arroba también, para que tengas ahí. Sí. José.